Música Hola muy buenas chavales y chavalas Soy Remember V2 Y bueno pues en este video os voy a enseñar a tirar faltas Bueno a tirar faltas no, a meter las faltas Vale, para sacaros las hazañas de faltas que os queden Gracias a JJ Galloso que me ha enseñado el a mi Bueno yo os enseño ahora a vosotros Para que todo el mundo pueda tener su Virtual Pro a tope Antes de que empiece la liga Bueno, vais a ver lo que voy a hacer Bueno, para ello necesitáis jugar con un amigo Yo en este caso estoy haciendo que mi amigo Capo Se saque las hazañas Bueno, aquí vais a ver Pues le hago una falta Y bueno, se trata de que De que él tire la falta al portero ¿Vale? O sea, como habéis visto antes Él tiras, le das suavecito Despacito para que no Pues para que no Se escape el balón para afuera Ni nada, ¿no? Le das un toquecito suavecito Y yo le muevo la barrera Le facilito un poquillo eso Y bueno, ya veis que el portero mío la coge Bueno, volvéis corriendo Hacia la portería Y en el momento en el que estéis en la línea de gol ¿Vale? Todo esto es corriendo O sea, con el RT pulsado Y cuando estéis en la línea de gol Pulsáis también el LT y la Y El efecto que hace es RT y LT Es supercancel Y si le dais al Y Lo que hace el portero es Soltar el balón ¿No? Bueno, entonces pues con estos tres botones Nos apañamos para sacar las faltas ¿En Playstation 3? Pues en Playstation 3 los botones serían El R2 para correr, supongo El L2 y el triángulo No me hagáis mucho caso Porque no estoy muy seguro ¿Vale? No tengo Playstation 3 Pero yo creo que son esos tres botones Y bueno, pues nada más Os dejo aquí dos o tres cosillas Ya sabéis, si os gustó Si os sirvió Like, favoritos Dejar vuestros comentarios Sobre todo sugerencias Sobre alguna hazaña Que se os complique Y demás Pues bueno Si lo dejáis en los comentarios Yo intentaré Intentaré solucionar Los problemas que podéis tener Venga chavales Hasta luego